Un lugar de la península ibérica al sur de Europa. Aquí ha existido fauna salvaje con grandes poderes y capacidades que han generado admiración y culto desde la prehistoria hasta nuestros días. Estos animales aún viven en la antigua Iberia, protagonizando historias asombrosas, míticas y prolongando así su leyenda. Son los iconos salvajes de Iberia. Estamos en la alta montaña de la península ibérica. En las cordilleras más abruptas, allí donde vive el viento, habita un animal que ha sido objeto de veneración, sobre todo en la prehistoria. Su aspecto fornido y altivo siempre ha suscitado admiración en el hombre. Numerosas pinturas rupestres así lo atestiguan. Es la cabra montesa. En todo el planeta habita únicamente en la península ibérica. Su imagen recia y su poderosa cormamenta han generado fascinación durante milenios. Los cuernos de los machos se hacen más grandes y fuertes con la edad. Son las armas que utilizarán en los combates nupciales. Pero eso ocurre en otoño, y ahora es primavera. Hasta entonces, los machos vivirán separados de las hembras. Ellas no necesitan esas cormamentas tan potentes. No, 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 no. Es la época de cría, y la cabra montesa utiliza una estrategia de defensa única en el mundo. Un buen número de hembras se han unido para parir a sus crías en una cima inaccesible. Allí arriba han formado una guardería. Hay casi cincuenta crías. Nunca hasta ahora se había filmado una guardería desde su interior. Son felices, plenamente felices. Siempre utilizan la misma estrategia. Permanecerán en esta abrupta cresta llamada paridera hasta que los cabritillos tengan la edad de poder ingerir vegetales. Por el momento solo se alimentarán de leche. Mientras unas pocas madres cuidan a todas las crías en la cumbre, las otras se alimentan en las laderas de la montaña. Se irán turnando en la vigilancia de los pequeños. En esta fase de la etapa de cría, las madres son muy desconfiadas y siempre están alerta. ¡Suscríbete al canal! Tres de las crías siempre van juntas. Parecen inseparables. Ignoran el peligro, pese a que está bajo sus pies. Una caída les despeñaría causándoles la muerte. Pero estas excursiones forman parte del aprendizaje, porque es posible que pronto tengan que correr por los riscos huyendo de los depredadores y es conveniente que adquieran cuanto antes esta habilidad. Uno de los depredadores que podría dar caza a cualquiera de nuestras tres pequeñas vive también en las altas cumbres. Numerosos escudos de España y Portugal han incorporado la imagen de esta enorme rapaz por considerarla un símbolo heráldico de poder y respeto. Es el águila real. Puede alcanzar los dos metros de envergadura. Su poderosa vista y su tenacidad han causado siempre admiración. Aunque en esta época de la primavera también caza crías de cabra montesa, su presa habitual suele ser el conejo. Un águila macho se dirige precisamente hacia la paridera de las tres pequeñas cabras. Algunos buitres leonados ven su movimiento. Ellos no cazan. Se alimentan de carroña y no será la primera vez que le intentan robar una presa al águila real. En su trayecto sobrevuela un fértil valle. Ha sido capaz de divisar los objetivos desde dos kilómetros de distancia. Es una buena oportunidad. Un águila real. Los buitres no pierden de vista al águila. El conejo es una pieza muy pequeña para los buitres. Aún así, el macho protege su presa ante los enormes buitres, mucho más grandes que él. Es primavera y su pareja debería estar cuidando los pollos. Pero no. El nido donde siempre crían está vacío. Algo ocurre. No hay rastro de la hembra. Pero con las águilas reales nunca se sabe y podemos esperar cualquier cosa. Por el momento sigue comiendo mientras la tarde deja caer sus últimas luces. En los bosques del valle vive una criatura sin sombra. Es más sigilosa que el silencio y ha cautivado desde hace siglos a los habitantes de la península ibérica. Su movimiento indetectable, su astucia y su pelaje jaspeado asombraron a los caballeros cristianos de España que a menudo la adoptaron como emblema de sus casas y de sus órdenes de caballería. Siendo también motivo de grabados y manuscritos. No es una amenaza para las pequeñas cabras, pero sí para otros animales más pequeños. Mide poco más de un metro y apenas llega a los 3 kilos de peso. Suele vivir en solitario y es muy nocturna. Su olfato es portentoso. Está rastreando roedores o grandes invertebrados. Ni cuando trepa por un árbol hace el más mínimo ruido. Otra jineta le mira. Es su hija, que ya tiene casi su tamaño. Intenta siempre colocarse detrás de su madre. Nació hace un año y le queda muy poco tiempo de seguir bajo su cuidado. Pronto tendrá que independizarse. Ha sorprendido a unos artrópodos. De momento no pierde detalle de todo lo que hace su madre. Pero no viven solas en este bosque. Alguien se acerca. Una garduña. Son dos. Una pareja. Este cazador es un fuerte competidor de la jineta y además tiene muy mal genio. Huele a las jinetas. La jineta madre también huele a las garduñas. Ya se han visto. Hay tensión. La madre toma posiciones y se mantiene firme, mientras que su hija se queda paralizada. Se dirige hacia ellas con decisión. Pese a que las garduñas son dos, prefieren evitar un enfrentamiento con una jineta con una cría. Se asegura de que se han ido. Pero no vuelve la calma. La cría se le acerca. Y recibe una amenaza. Quizá la tensión con las garduñas ha sido el desencadenante para decidir expulsarla de su territorio. La noche se hace larga. Al cabo de un rato, la cría se asoma asustada. No ha entendido el gesto agresivo de su madre, que sigue comiendo con aparente tranquilidad. El pacífico tejón es testigo de este momento tan trascendente para la cría de jineta. La pequeña suplica, pero no hay clemencia, es ley de vida salvaje. Está totalmente desconcertada. Le muerde con fuerza. Le muerde con la cría de jineta. Hasta el tejón se asusta. Un último intento. Se rinde. A partir de ahora, comenzará la etapa más dura de su vida. Lo comprobaremos. La luz se ha cansado de estar escondida. Jinetas, garduñas y tejones desaparecen, y ahora en las montañas se componen canciones de amor. Algunos oídos están pendientes de otras cosas. Aquí habita un animal que ha dejado huella en todas las culturas y civilizaciones de la península ibérica. Ha sido el arquetipo de la ferocidad más sobrecogedora. Es la imagen del liderazgo y de la belleza más intimidante. En la península ibérica, su imagen ha sido utilizada en todo tipo de artilugios y objetos vinculados a la guerra y al poder. Es el lobo ibérico. Es un proscrito que ha llegado a estar en peligro de extinción, pero que en las últimas décadas está recuperando poco a poco su población, tanto en España como en Portugal. Con nueve ejemplares, esta manada es numerosa, una cantidad importante tratándose de lobos ibéricos. Como en todas las manadas, una pareja alfa domina el grupo. Esta hembra alfa, a la que llamamos reina, tiene un carácter especialmente fuerte. El lobo ibérico es un superdepredador y todos los animales le temen. Sus relaciones sociales son complejas y hay una jerarquía establecida. El lenguaje corporal de los lobos es rico y variado. Reina observa a un joven macho, probablemente hijo suyo, que parece realizar gestos bravucones delante de ella. La cola levantada de Reina es un signo claro de dominio. El joven se ha colocado boca arriba, es un gesto de sumisión y petición de clemencia. El macho alfa solicita a su pareja que cese en el castigo, pero Reina se niega. Le insiste y ella da por concluida la lección de disciplina. El joven acude a su madre para rendirle reconocimiento, pero el padre le disuade cortándole el paso. Mejor no prolongarlo. Y la tranquilidad vuelve a la manada, que es su estado habitual. Aunque puede que no por mucho tiempo. En la misma sierra, y no muy lejos, vive otra manada de lobos. Está liderada por un viejo macho al que llamamos oreja cortada. Algo ha sucedido recientemente que marcará el futuro de ambas manadas. Parte del territorio de oreja cortada ha sufrido un incendio. Muchas de sus presas habituales se han desplazado a otras zonas y ahora estos lobos necesitan ampliar su territorio. Una buena mañana deciden salir de expedición. Todo es nuevo para ellos. Inspeccionan cada palmo del terreno. En este bosque detectan olores inquietantes. Están en el territorio de la manada de reina. Pero a la manada de oreja cortada le gusta este lugar y la hembra alfa marca el territorio. La manada de oreja cortada ha sobrepasado la línea roja y ya no hay vuelta atrás. Al mismo tiempo que en esta zona se vislumbran tensos acontecimientos, hay novedades en la paridera de las cabras montesas. Las crías han estado varias semanas recluidas en una inaccesible cima rocosa y ahora es momento de que empiecen a probar la hierba y para eso hay que bajar a las laderas donde hay vegetación. A partir de ahora la guardería se deshace por completo y cada madre va con su cría. El inseparable trío de jovencitas se rompe, pero dos de ellas se seguirán viendo de vez en cuando porque tienen la suerte de que sus madres tienen parentesco entre ellas y deciden pasar esta fase de sus vidas en la misma zona. Se adoran. Pero ya no estarán siempre juntas. Algo sorprende a la más activa de todas, a la que llamaremos inquieta. Ven por primera vez a dos machos adultos. Son los más grandes de la zona. No entienden por qué tienen esas cornamentas tan grandes. Pronto lo sabrán. Ya perderán el miedo. De momento las dos madres se separan con sus respectivas hijas. Inquieta, mira a su madre cómo se alimenta de hojas. Las prueba por primera vez. Aunque ya ha ingerido vegetales, la leche seguirá siendo su principal alimento en las próximas semanas. Su inseparable amiga, a la que llamaremos tranquila, descansa junto a su madre. Siempre viene bien una visita de vez en cuando. Nuestra cría de jineta sale en busca de comida. No ha esperado a que sea completamente de noche como es habitual en su especie. Tiene mucha hambre y su madre ya no está para ayudarle. Vaga sin rumbo determinado. Los insectos son el recurso más fácil, pero no pueden suponer el alimento principal. Cae la noche. Quizá así lo tenga más fácil, ya que otras criaturas salen cuando el cielo se oscurece. Los ratones de campo son una de las presas más habituales de las jinetas. El ratón percibe algo. La joven jineta sigue su rastro. El olor es ya muy intenso. Tiene que estar muy cerca. Recuerda como su madre cazaba ratones. Es tan sigilosa que no escucha ni sus propias pisadas. Es su momento. Esto le supondrá una gran inyección. Confiección de confianza. Confiección de confianza. Confiección de confianza. En la manada de reina, la pareja alfa se ha apartado momentáneamente del grupo. Ella está preñada. Buscan una guarida para dar a luz. Están exultantes. Mientras tanto, el resto de miembros de la manada de reina decide salir de caza sin esperar a la pareja alfa. Un grupo de ciervos. Los han detectado y los ciervos los han olido. Los buitres siempre vigilantes. Han fracasado. Se nota la ausencia de la pareja alfa. Un corzo mucho más pequeño será más asequible. En el bosque, la pareja alfa ha dejado de buscar una guarida para criar. El macho huele algo que no le gusta. Reina también lo identifica. Son las marcas de olor que dejó la manada de oreja cortada. Esto representa una seria amenaza porque son competencia directa. Durante varias horas, huelen y marcan esta zona. Reina está indignada y preocupada. No muy lejos de allí, los miembros de la manada de reina han conseguido cazar un corzo. Ante la ausencia de la pareja alfa, el joven y provocador macho, que hace pocos días desafió a Reina, impone su ley. Consigue que se aparten. La pareja alfa regresa. El resto de lobos se hace una idea de lo que va a ocurrir. Pero el joven macho, que ya sufrió la reprimenda de su madre, se mantiene firme. Reina, que viene tensa y de mal humor, reacciona de inmediato. Su hijo aguanta desafiante, pero solo unos segundos. El joven macho, con el rabo entre las piernas, le vuelve a pedir piedad. Como en la anterior ocasión, el macho alfa acude a poner paz. Y ella se retira, enarbolando su cola para dejar claro que es la reina. Para otro animal icónico de la península ibérica, parece que tampoco hay tregua. El macho de águila real vuelve a salir de caza. Seguimos sin ver a la hembra desde hace varias semanas. Vuela precisamente hacia la montaña, donde están las dos madres con las dos pequeñas cabras. Allí la cría, la que llamamos tranquila, sigue a su madre por una zona abierta. Cerca se encuentra su amiga, a la que conocemos por inquieta. Juega sola mientras su madre está muy pendiente de ella. La otra hembra sigue comiendo por una zona despejada y sin darse cuenta, ella y su hija se distancian. El águila ha venido a buscar crías de cabra. Y los buitres, como siempre, pendientes de los acontecimientos. Es la alarma de la madre de inquieta. Corren al interior del bosque. El águila tiene que buscar otra presa. Ya ha visto a tranquila que está separada de su madre. Es una magnífica oportunidad para la gran rapaz. La muerte es casi instantánea. Intenta llevársela, pero pesa demasiado. Ya no hay nada que la madre pueda hacer. Los buitres sí que ven en esta pieza una oportunidad para comer algo. Quiere arrastrarla a un lugar más escondido para evitar a los buitres, pero le resulta muy difícil. Llama a la hembra, que es más grande y fuerte, pero no hay rastro de ella. Inquieta, escucha ese sonido con asombro. Su madre sabe que nada bueno ha ocurrido. El águila ha dejado de arrastrar a la pequeña cabra. Y en el cielo se escucha una voz poderosa. Es una joven águila real que irrumpe con fuerza. Es su hija. Seguramente criaron en un nido nuevo en algún farallón recóndito. Intimidada por los buitres, la recién llegada pide ayuda. Pero su padre se limita a mirar al horizonte, porque la respuesta viene veloz. Es la hembra. Más grande y fuerte que el macho. Aún así, los buitres no se marchan. Pero con su madre presente, la joven se tranquiliza y empieza a comer. Algunos buitres descienden y la madre les amenaza. No va a consentir que le roben la presa a su hija. El buitre resulta gravemente herido. La joven águila seguirá comiendo con tranquilidad. Sus padres no se moverán hasta que acabe. Hoy ha sido un día intenso. No van a sentir porque no se puede ver y harán un Abraham. No va a estar antes de acabar con el camino. su jornada de exploración. Parece que ya se ha asentado en esta área, no muy lejos del territorio de su madre, quien hace unas semanas la expulsó para que se independizara. Este lugar dispone de agua y de un tupido bosque en el que abunda la comida. Parece perfecto. Oye algo. Es una garduña, su principal competidor. Pero ya no le tiene miedo. No abandonará este lugar, aunque tenga que enfrentarse a este adversario. Algo ha visto en lo alto de un árbol. Es un nido. No veo ningún ave adulta y parece abandonado, pero todavía tiene huevos. Son un rico manjar. Come poco y se va sigilosa. ¿Por qué abandona el resto de huevos? La garduña quiere aprovechar la oportunidad. Pero la jineta regresa enseguida y con compañía. Es un joven macho al que seguramente se ha unido hace poco. Ella va primero y trepa muy cautelosa. Le muestra la comida y le deja solo para que se alimente. Uno de los huevos pasa entero por su esófago. Tiene poco más de un año y nuestra joven hembra parece ser que ya ha formado una pareja. Hace más de un milenio esta especie deslumbró a los humanos ibéricos por sus sentidos tan desarrollados y su habilidad para pasar desapercibida. Nuestra joven jineta seguirá prolongando su estirpe y reforzándose como uno de los iconos salvajes más fascinantes de la península ibérica. El otoño ya ha llegado. Inquieta, la cría de cabra, ha crecido. En esta época, las cabras montesas vuelven a agruparse y también lo hacen en zonas altas y despejadas. Inquieta, sigue a su madre. Estará con ella hasta la próxima época de cría en primavera. Está expectante ante tantos machos. Ha llegado la época de celo. Entre todos los machos hay dos especialmente grandes y fuertes. Quizás sean los mismos que vio cuando descendió de la paridera donde nació. Pero ahora están cambiados. Tienen el pelaje mucho más negro. Son pinturas de guerra. También observa que estos machos hacen cosas extrañas. Es el ritual de cortejo. Ninguno de los dos grandes machos os hará tocar a su madre o a otra hembra, salvo que alguna lo consienta. Ambos machos quieren aparearse con su madre, pero solo uno lo conseguirá. A Inquieta no le gusta que atosiguen a su progenitora. Al del pelaje más oscuro le llamamos Negro. Su principal rival, que está a la derecha, es conocido con el nombre de Rojo. Conforme avanzan los días, el celo se va intensificando y la tensión entre los dos machos es ya insostenible. La madre de nuestra cría no se decide todavía por ninguno de los dos, aunque solo puede quedar uno. Y Rojo toma una decisión. Empieza el combate. Los golpes son muy duros y ninguno cede. No hay un poco de peligro. Los golpes son muy duros y no hay que ni en el que no se acercarme a la Rojo intenta despeñar a Negro, acabar con él como sea. Ahora le toca a Negro. Pero Rojo se retira. Pelear contra Negro es embestir contra una muralla. Inquieta sigue expectante. Negro ha ganado y expulsará bien lejos al bravucón de Rojo. El ganador quiere su premio. La madre de Inquieta está receptiva. Las cópulas de las cabras montesas duran tan solo un instante, aunque habrá más. A Inquieta le esperan unas cuantas horas sola. Le vendrán bien para asimilar todo lo que ha visto. En otro lugar de la cordillera, la tensión también crece. El grupo de reina, preocupado por las incursiones de la manada de oreja cortada, vuelve a estar muy inquieto. En esta ocasión no ha hecho falta recurrir al olfato, porque observan directamente a uno de los intrusos. Los lobos forasteros necesitan ampliar su territorio por culpa del incendio, y esta zona les gusta. Se lanzan a por el intruso, si pueden, lo matarán. Pero se acercan más componentes de la manada de oreja cortada, mientras la manada de reina al completo intenta acabar con el forastero. Oreja cortada ya ha llegado. Ataca directamente al macho alfa de reina. Quiere quebrarle la columna vertebral. A oreja cortada no le basta con ganar a su rival. Quiere más. Pero reina contraataca y se abalanza sobre la hembra alfa de la manada rival. Oreja cortada no puede con todos. Están perdiendo. Están perdiendo. La manada de oreja cortada acaba huyendo. Hay heridos graves en los dos bandos. El macho alfa de la manada de reina ha quedado seriamente lesionado, pero han conservado su territorio. Reina marca el suelo con su olor. Todo vuelve a la normalidad. Hoy, el lobo ibérico ha rememorado la imagen de fiereza, fuerza y tenacidad que ha impresionado a los pobladores de la península ibérica a lo largo de milenios. La obstinación y el vigor de las cabras montesas que tanto asombraron a los humanos de la prehistoria continuarán manifestándose día tras día. La jineta, ese ser misterioso, indetectable y astuto, seguirá recorriendo los bosques ibéricos como un fantasma, un espectro tan bello como enigmático. Y el águila real, símbolo de dominio y poder para muchas culturas que se han sucedido en la península ibérica, continuará enalteciendo los cielos y escribiendo leyendas memorables. Son los iconos salvajes de Iberia, cuando la realidad supera a la leyenda. Son los iconos salvajes de Iberia, cuando la realidad supera a la leyenda.